Bueno, acá estamos. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal y en este caso me gustaría hablar de algunas claves para trabajar en el proceso mágico en el que ustedes estén trabajando, algunas claves que tienen que ver con la autoestima, con darse valor a uno mismo, con amarse, con levantar esa energía. Entonces tú estás haciendo algún ritual, un ritual de limpieza, de protección, de amor, de abundancia, algunas claves para entender cómo se empieza a trabajar la autoestima de uno, qué conviene hacer, qué no conviene hacer y con esto vas a fortalecer tu ritual, no hay ninguna duda. Primero darse cuenta que las comparaciones no son positivas, no son felices. Las personas cuando están en un momento de crisis y se empiezan a comparar, tú estando mal en este momento en crisis por una ruptura de pareja, porque tu pareja te pidió un tiempo, porque las cosas no funcionan bien en tu vida, entonces tú empiezas a compararte con la nueva pareja de tu ex, con otras personas que les va bien en tu vida, con alguien que te hace un comentario en una red social y esa comparación en este momento, que es un momento de crisis para ti, lo que va a hacer es que tu autoestima baje. Y entonces en mi trabajo vemos el siguiente ejemplo, ¿no? Rodrigo, me separé, pero veo que él está con una chica 10 años más joven, es sexy, es esto, es lo otro, y tú te estás comparando. Entonces tú dices, es que yo estoy más vieja, es que yo soy más rellenita, ella es más estilizada, ella es más alta, es joven, tiene otra energía, yo soy una persona más madura, más adulta. Entonces todas estas comparaciones tienden a socavarte la autoestima. Entonces hay que borrar de la mente la tendencia o darse cuenta más bien, ¿no? Porque tenemos la tendencia automática a compararnos, ¿no? Pero hay que intentar programarnos para no estar comparándonos. Y cuando empezamos a compararnos con alguien, especialmente las parejas que se comparan con la nueva novia o el nuevo novio de su ex, que son las que más sufren, hay que decir, basta, hasta acá llego, me dejo de comparar, porque me estoy perjudicando, me estoy haciendo daño porque te estás haciendo daño comparándote. Tu autoestima no puede depender de que tu ex pareja tenga una novia, una novia más sexy, menos sexy, más joven, más vieja, más flaca, más gorda, más alta, más baja, que si es de acá, que si es de allá, tu autoestima debe depender de ti. Entonces alguien te lo tiene que recordar. Alguien te lo tiene que recordar en este momento. Hay que intentar eliminar la comparación, esa comparación mental que nosotros establecemos con otra persona. Si a alguien le va bien en la vida, en todo nivel, tiene mucho dinero, tiene prosperidad, abundancia, amor, y yo digo, y a mí me va todo mal, me voy a comparar. ¿Por qué a él sí y a mí no? Y empezamos esa comparación en donde nuestra autoestima baja y por lo tanto empezamos a sentirnos culpables, empezamos a sentirnos no merecedores de la prosperidad, de la abundancia, de que todas las cosas se vuelvan a armonizar. Si hay una crisis en el momento presente, hay que entender que queremos levantar la autoestima, empecemos a poner la energía fuera de uno en proyectos nuevos, en proyectos positivos, no poner la energía en la especulación mental, en el rollo mental todo el día. Porque además estos dos puntos que comenté hasta ahora van a interferir energéticamente cualquier ritual, cualquier proceso mágico, cualquier proceso holístico de sanación, lo van a interferir. Si tú dices, lo pongo en ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, si tú dices, mire, yo quiero abrir un nuevo camino en la vida, sacarme a mi ex de la cabeza y sin embargo me estoy comparando con la nueva novia de mi ex y sin embargo pongo toda mi energía en especular mentalmente, no que estará haciendo él, pensará en mí, no pensará. Empezás a repasar tu pasado de manera negativa, todo me salió mal, me equivoqué, la persona me prometió el amor, no cumplió. Te haces todo un rollo mental que también es un movimiento energético hacia el universo, hacia la otra persona. Entonces eso energéticamente no va a ayudar al ritual que tú estés haciendo, al movimiento mágico que vos estés haciendo. Ahora, si esa energía que utilizamos en especular y repasar el pasado y pensar qué pensará él, por qué me dijo esto, después me traicionó, todo va a socavar tu autoestima, te va a ser culpable y además vas a poner la energía en algo que no te va a ayudar. Por supuesto, esto le suele pasar a la gente, pero hay que intentar entender que la sanación no es sólo una cuestión de magia, de energía, es una cuestión de evolucionar como ser humano y decir, a ver, si yo quiero avanzar en la vida, tengo que dejar de poner la energía en cosas negativas, en cosas tóxicas, en cosas que no me hacen muy bien, me baja la autoestima, me baja el amor hacia mí mismo, tengo que dejar de compararme y también tengo que entender que hay cosas en mí que deben cambiar. Y si algo yo encuentro, digamos, negativo en mi manera de ser o que vibra abajo o programaciones negativas o maneras de ser negativas que yo tengo, ¿no? En vez de bajarme la autoestima automáticamente, porque puedo decir, hice todo mal, me doy cuenta de todos estos errores, entonces mi autoestima baja y otra vez me siento culpable, no sirve. Si tú encuentras tus errores, tu pensamiento limitante, inconsciente, tu programación es negativa, tus cosas que no ha sanado, tu mal carácter, problemas en la personalidad, problemas emocionales, lo que sea, no es para que baje tu autoestima, sino es una oportunidad para sanar, para evolucionar. Por eso la clave no es que baje la autoestima y tú te sientas culpable, la clave es poner la energía afuera, intentar buscar proyectos nuevos, dejar de compararse, dejar de hacerse rollo mental pensando en el ex y a veces creemos que estamos, y perdón, y trabajar en uno mismo, porque esto es una oportunidad, aunque no te guste, aunque no lo puedas ver, de trabajar en uno mismo, para evolucionar como persona. A ver, si yo he cometido todos estos errores, ¿cómo puedo cambiar? A ver, el maestro, el facilitador, el sanador, el brujo con el que estoy trabajando, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Con qué herramientas para yo no repetir los mismos errores? Un comentario. Suele la gente, todos, incluido yo, pensar que si nos proponemos resolver todos los problemas que se nos presenten, los vamos a resolver. Y a veces no están así, ¿por qué? Porque a veces nos superan ampliamente los conflictos en el mundo externo y estamos en un gran caos interno. Entonces, a pesar de que yo comete estos tres puntos, cometemos el error todos los días de quedar atrapado en estos tres puntos, ¿no? En estar comparándonos, en poner la energía en la especulación mental, en no poner la energía en hacer cosas productivas, nuevos proyectos, nos sentimos culpables y quedamos atrapados en una baja autoestima. Y energéticamente nos movemos así. No lo puedo evitar, Rodrigo. Hay que saber pedir ayuda. Y hay que darle tiempo a la vida, a uno mismo, para que las cosas se puedan acomodar. Porque todo va a requerir su tiempo, todo va a requerir su proceso. Pero si no tenemos una paciencia y no pedimos ayuda, hay cosas que no se van a solucionar. La mayoría de las cosas no se va a solucionar inmediatamente. Se va a requerir un proceso de tiempo. Y hay cosas que no van a tener una solución como nosotros la esperamos. Pero sí van a tener otra solución, que es la solución que da el universo. Y la cual tenemos que aceptar, ¿no? Supongamos que tú dices, si yo tengo fe, ok, me voy a poner positivo, voy a levantar la autoestima, voy a poner la energía afuera, voy a intentar hacer todo de la mejor forma posible. Entonces la situación se va a arreglar como yo deseo. Puede que sí, puede que no. Si es no, hay que entender que quizá el universo te está planteando o te está poniendo otras señales, te está abriendo otras puertas. Y sobre esas nuevas puertas habrá que avanzar, habrá que experimentar, habrá que ir entendiendo por qué el camino mío está ahí y no donde yo lo deseo. Porque quizá donde yo lo deseo no me hace bien. Ya no es compatible conmigo. Si yo no puedo con lo que pasa en el momento presente, hay que intentar pedir ayuda. Si las cosas no se armonizan y pasa el tiempo y pasa el tiempo y yo no puedo y vuelvo a cometer un poco estos errores de los cuales, errores no, vuelvo a cometer, a reincidir con estas maneras de actuar que van a socavar mi autoestima, me van a ser culpable, me van a hacer sentir culpable, me van a conectar con mi tristeza o con emociones de esa vibración. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es pedir ayuda si esto se extiende a lo largo del tiempo y tener paciencia, tener paciencia con uno mismo, con el desarrollo de las cosas en la vida. Las cosas no pueden ser de la noche a la mañana. Y mucho de lo que deseamos tampoco puede ser en el mundo porque el universo en todo caso tiene otros planes, que esos planes se van a comprender en su momento. No basta con decir que uno tiene fe y puede con todo lo que le acontezca. A veces no se puede con todo. Se necesita un tiempo, se necesita asimilar lo que te está pasando, se necesita pedir ayuda, se necesita paciencia. Entonces espero que esto sea de utilidad y en cualquier proceso mágico de sanación o de transformación, la cuestión de la autoestima, de amarse, de valorarse, es fundamental para vibrar en el nivel correcto. Simplemente esto quería decir en el video. Espero que sea de utilidad.